Pues bueno artistas, vamonos rapidisimo Aqui tengo arcilla polimerica Y al final veran que tiene una pequeña particularidad Bueno miren, vamos a comenzar moldeando muy bien Primero hacemos un circulito, bueno una bolita Después hacemos como una tipo gotita Nos ayudamos para que quede bien planito Que no haya como grumos Ahora vamos a recortar esta piecita como un conito Lo vamos a poner en este lado Nos vamos a ayudar con una herramienta para ir jalando Y unir estas dos piezas para que no se vea ahi como la unión fea Vamos a poner otro conito pero ahora del otro lado, del lado izquierdo Y vamos a hacer exactamente lo mismo Vamos a comenzar a unir estas piezas con nuestra herramienta Jálalo muy bien y ayúdate tambien con tus dedos para que quede bien hechecito Tambien vamos a hacer los piecitos Ponemos el conito aqui en la parte de abajo Seguido de eso tambien ponemos ahora el otro piececito Si te fijas yo los estoy poniendo un poquito mas atras de su pancita No los estoy poniendo justo en medio Miren ahora vamos a poner estas dos tiritas aqui Esto es para darle como un volumen Porque al momento de utilizar la herramienta para juntar las piezas Se nos hundieron esas partes Entonces esto es para darle continuidad al cuerpo Y no se vea como demasiado flaco O demasiado delgadito en las uniones Entonces aqui yo estoy tambien con la herramienta jalando esta pieza que acabamos de poner Esta tirita hacia arriba y hacia abajo Si se fijan ya queda parejito Ya no se siente, bueno ya no se ve ahi como hundido Seguimos aqui haciendo lo mismo Ahora por la parte de enfrente Abajo de la pancita Y tambien en el otro lado de la piernita Seguimos jalando toda la arcilla Mas o menos Asi nos tiene que quedar Si no te queda tan tan lisito No te preocupes A un ratito te enseño una tecnica Para que quede super lisito esto Ahora yo tengo esta herramienta Que es como de goma Me estoy ayudando para hacer como una pequeña Como se puede decir Una division ahi para dividir Y que se vea la pancita Y tambien lo vamos a hacer en los bracitos Aja esto lo estamos haciendo Mira aqui te dejo esta imagen Para darme a entender mejor Porque es por lo que estamos haciendo Estas pequeñas divisiones Si te fijas en la imagen Se nota perfecto Como se ve como el cuerpecito Y atras se ven las extremidades Mira aqui en esta parte Me hace falta como mas gordito Me hace falta un poco mas de arcilla Aqui en la parte en donde van los bracitos De enfrente de los hombros Bueno el chiste es que quiero que se sienta O que se vea un poquito mas boloncho Tu puedes agregar arcilla Aqui, alla y acuya Dependiendo de donde veas Que te falte mas o menos volumen Muy bien mira Aqui yo estoy utilizando aceite para bebe Unas cuantas gotitas Para empezar a quitar todas las grietas O todo lo que se vea como irregular Ya aqui me estoy ayudando con mis dedos Hasta dejarlo bien lisito Ya nada mas aqui me estoy ayudando Para ponerle el otro pedacito Como de pelito que tiene Lumali Si se llama Lumali verdad Bueno para ponerle el otro pedacito de pelito Que tiene nuestra estrellita Y de igual manera siento que aqui me falto Un poquito de arcilla La estoy agregando Ok mira ya que esta bien lisito Vamos a comenzar a dibujar su boquita Te fijas esta en la parte de en medio Un poquito mas abajo Aqui yo previamente ya corte con un exacto Con un cutter Para facilitarme el sacar la arcilla de aqui de la boquita Y ya con mucha paciencia Pues ya nada mas vas a empezar a moldear muy bien Para que se vea la hendidura de la boca Ahora aqui estoy poniendo estos ojitos de arcilla polimérica No los voy a pegar del todo bien Porque nada mas queremos marcar en donde van Ok aqui ya los estoy quitando Pero antes estoy marcando en donde va el ojito Y ya una vez que lo marque muy sutilmente Ahí se quedan ya las marquitas de en donde van los ojitos Esto es porque vamos a darle calor a estos pequeños ojitos Ya sea que lo hornies Pero en este caso pues no tiene caso que prendas tu horno Asi que nada mas con una pistola de calor Vas a darle calorcito a 130 grados centígrados Durante unos 3 minutos Esto es porque queremos que los ojitos queden muy duritos Ya para poderlos encajar de esta manera Para que se vean pues mas bonitos Para que no sean como tan sobrepuestos Lo que queremos es que se hundan mas con el cuerpecito Ahora si vamos a hornear nuestra pequeña estrellita La vamos a hornear a 130 grados centígrados Durante 13 o 20 minutos Ya que nuestra estrellita este muy fria Vamos a tomar esta arcilla polimérica roja Y la vamos a ir acomodando aqui en el huequito de la boca Para darle mas profundidad Despues de esto vamos a agregar una ligera piececita chiquita rosa Para que sea su lenguita Y esta parte me gusta En la tirita blanca Para que sean sus dientecitos Asi bien pulcros Bien limpios Bien hermosos Bien asi como los mios No? Ok no Despues para endurecer esto Pues volvemos a dar un poco de calor Ok? Ahora traete tu resina ultravioleta La cual de seguro ya tienes que haber comprado En mi tienda en linea Que te dejo allá arribita La vas a poner en un vasito Y ahora yo tengo esta tinta al alcohol Te enseño acá arribita Como hacerlas de forma casera Ok aqui yo le estoy encajando este palillo Porque necesito libertad Para poder mover la estrellita Sin agarrarla con los dedos Y voy a comenzar a poner la resina Asi de esta manera Yo te recomiendo que la pongas con un pincel Es muchisimo mas facil Ya despues tu pincel lo enjuagas con acetona Para que no se te vaya a estropear Uy no Un pequeño bicho Un pequeño bicho se acaba de instalar en nuestra resina Pero mira Ya lo salve No sufrio Sobrevivio Y se fue volando De mi uña Pero bueno ya Mira ya que Ya que despues este Toda cubierta de resina Nuestra lumalí Vas a ponerla Sobre luz ultravioleta Estoy poniendo este amarillo Despues este Lemon green Para que sea Un verde como Un verde Fluorescente O asi como radioactivo Ya despues Ese verde lo voy a poner Aqui en la parte de arriba Mira Un tip Es de que Primero tu estrella La llenes con Resina transparente Y ya despues Vas poniendo la resina De color verde En la parte de arriba Asi ya se acopla Mucho mas Osea como ya se une En la parte de abajo Vamos a continuar poniendo Mas resina Color azul Para hacer un bonito Degradado Hacia arriba Poniendo el color azul Y hacia abajo Vas acomodando Este color verde Mira que bonita va quedando Volvemos a curar En la lampara Ultravioleta Ya despues Vamos a poner Estos brillitos Caracteristicos De la estrellita Sádica Si la ves un poquito Descolorida Tu siéntete libre De poner todas Las capas de color Que necesites Y ahora vamos a quitar Este pequeño palo Con unas pinzas Ahora estoy limando Ya despues Termine poniendo Este barniz Ultravioleta Y curamos Con la lamparita Ultravioleta Tambien Ya casi terminamos Nada mas Estos dandole aqui Brillito A los ojitos Con este barniz Obviamente Tambien ultravioleta Y estoy curando Con la lamparita Ahora vamos a pegarla En su base En su base cool Vamos a traer Pegamento epóxico Este pegamento Es ultra mega fuerte Me encanta Ya en la basecita Negra Vamos a poner Dos pequeñas gotitas Previamente aqui Ya le medí Los piecitos A la estrella Y le limé Un poquito Con el taladro Para que tuviera Mas adherencia A la base Tambien le limé Los piecitos A la pequeña Lumali Y asi nos queda Mira nada mas Sus pompitas Este obviamente No se si Tenia pompitas En la pelicula Pero me hizo bien Curioso ponerselas O bueno sera que me estoy Proyectando sera que mi subvenciente Me esta diciendo Que necesito Una pequeña Tuneadita Ay pequeña Ya se tambien Que los ojitos De la pequeña Lumali No tiene los ojos Tan redondos Redondos Como Funko Pop Pero pues nada Quise ponerle Los ojitos Como mas de gotita De agua Asi como su cuerpecito Y te soy sincera Le puse Unas 3 4 capas De resina Transparente De degradado Azul Con verdecito Me había quedado Anteriormente Un poco mas verde Pero pues ya le agregué Mejor nada mas Mas azul De abajo Hacia arriba Y por supuesto No puede faltar La cajita De Funko Pop De nuestra estrella Lumali La acomodamos En su nuevo hogar Eh Ahi esta la cajita De Super Mario Galaxy Que es en donde sale Esta pequeña estrellita Mira su cajita El diseño Ya sabes La cajita Te la regalo Esta totalmente gratis Descargable Aquí en la cajita De información Y por supuesto Aquí en la parte de abajo De mis cajitas De Funko Pop Siempre tengo El este El QR Para que puedas escanear Y puedas ir directamente A la pagina En donde puedes Comprar tu Funko Personalizado Si Aquí arribita También te dejo Mi pagina Incluso también Ahí puedes comprar Cuerpecitos Y cabezas en blanco Para que tu hagas Tus propios Funkos Y checa Nada más También hicimos Este pequeño Mario Nos quedo todo curiosillo Próximamente Si ustedes Le dan mucho amor A este video Voy a hacer Más personajes De Funko Pop De Mario Bros De la película Así que ya saben Regálenme muchos likes Si es que ustedes Quieren ver A la princesa Peach Por ejemplo Y te acuerdas De la pequeña particularidad Que te dije Que tenia esta estrellita Ay Mira nada más Brilla en la oscuridad No te la esperamos ¿Verdad? De seguro si Porque pues obviamente Ya están en la miniatura ¿Verdad? Recuerda Si usas arcilla polimérica Que brilla en la oscuridad No vayas a utilizar acrílicos ¿Verdad? Utiliza resina transparente Para que se note La brillosidad En la noche Sí Muy bonito Pero bueno Mis artistas Espero que les haya gustado Aunque sea un poquitillo Este tutorial Haz tu propia estrella Muéstramela en Instagram Para publicarla En Facebook Mis artistas Yo los quiero muchísimo Recuerden que yo soy Pau Negrete Marín Y nos vemos En el siguiente video Bye 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 bye